Desde este lunes 1 de noviembre comienza la Promo Aguinaldo en Paseo Repsur. Una promoción que es la Promo Aguinaldo que ya habíamos arrancado, luego adelantándonos a todos prácticamente, ya que sea la primera cuota recién la pagan el 27 de diciembre, o sea, se extiende inclusive, estamos extendiendo inclusive un poco más, porque la Aguinaldo es bien sabido que se cobra en la quincena, pero aquí es hasta el 27 de diciembre la primera cuota. Participan todos los clientes que están adquiriendo con nosotros los productos a crédito y están accediendo todos los clientes de todas las sucursales, de las cuatro sucursales que tenemos, la de acá de Central, la de Capitán Miranda, la de San Miguel y también la de Santa Rita. Todas las sucursales de Paseo Repsur activas están participando de esta promoción que pagan la primera cuota el 27 de diciembre recién. Prácticamente ya es en el año 2022, ¿verdad? Que participan todos los clientes, no solamente los clientes de la casa, sino que también participan los clientes nuevos y pensados netamente por también lo que es el mes aniversario nuestro, que es el mes de noviembre. Y lo que queremos también es incorporar más clientes, hacer una buena promoción y que vamos a estar sumando más, más, más inclusive beneficios para todos los clientes de Paseo Repsur. A partir de hoy hasta el 30 de noviembre vamos a estar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde a 19 horas en todas las sucursales del Paseo y los sábados vamos a estar de 7 de la mañana a 12, 30 horas. Ya empezamos nosotros también, como siempre, a adelantarnos a lo que es la temporada ya antes de lo que va a ser las fiestas, ¿verdad? Entonces extendimos ya una hora más nuestros horarios, hasta las 19 horas en todas las sucursales, corrido. Horario corrido. Horario corrido, es importante aclarar eso. Adquiriendo cualquier producto de su casa central en la ciudad de Encarnación las sucursales de Cambretá, Capitán Miranda o Santa Rita ya podrán participar de esta promo a Guinaldo pagando la primera cuota el próximo 27 de diciembre.